Oración a San José Oh, Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan grandes ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo vea y goce en el cielo. Amén. Padre nuestro, Ave María y Gloria.